Pudín de pan, delicioso postre para degustar en cualquier ocasión. Aquí te traigo la receta, también lo puedes hacer en casa. Quédate en el video para que sepas cómo prepararlo. En un bol vamos a colocar los panes picados en cuadritos. Luego le agregamos medio litro de leche entera. Lo remojamos bien para que el pan pueda tener esa consistencia de la leche. Vamos a remojarlo todo completamente, cuestión de que todo el pan quede totalmente sumergido en la leche. Por otra parte vamos a colocar un sartén y vamos a agregarle media taza de azúcar. A calentar. La vamos a dorar hasta que quede así, doradita. No pasarla de ahí para que no amargue nuestro pudín. Luego con mucho cuidado vamos a agregar la mermelada al molde y lo vamos a esparcir por todas las orillas. Y inmediatamente le vamos a agregar pasas a todo alrededor de nuestro molde. Y por aquí ya vamos a colocar los panes, le agregamos 3 huevos, una lata de leche condensada completa. Le agregamos un poquito de vainilla para que le dé un gusto espectacular. Y por otro lado un poco de leche carnesio. Y nuestro toque final, un poquito de canela en polvo y a batir. Y ya que nuestro molde está frío, vamos a agregar la mezcla. Y ya que nuestro molde está frío, vamos a agregar la mezcla. Lo cubrimos perfectamente para que no salga el vapor. Luego lo pasamos en una sartén o una olla con un poco de agua a baño María. Durante 30 a 40 minutos. Bien, ya han pasado 30 minutos. Los vamos a destapar, a probar si aún le falta. Si el cuchillo te sale limpio, pues ya lo puedes apiar. Si el cuchillo te sale sucio, aún le falta. Y lo tenemos listo. Así que por encimita yo le voy a colocar un poquito de pasas. Lo voy a llevar a la nevera aproximadamente 10 minutos. Para que se coja su consistencia. Lo vamos a voltear para ver cómo ha quedado nuestro pudín de pan. Y veamos. Así ha quedado nuestro pudín. Se le quitó un poquito las pasas porque lo dejé mucho tiempo en la nevera. Y nuestra mermelada se enfrió un poquito. Y vamos a servir para ver qué tal nos ha quedado. Y así ha quedado delicioso. Espero que te haya gustado mi video. No olvides suscribirte, darle like al video, activar la campanita. Y tampoco olvides dejar tu comentario que te gustaría aprender de mis recetas. Bye bye. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.